De nuevo me hace empezar a molestar con mi mujer, ¿eh? Bueno, bueno, perdón, pana mía, está bien, no, 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 me te voy a joder. No sé, te noto, pero... ¿Estás bien vos? Te noto raro. Me preocupo por vos, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Vos está bien? Sí, yo estoy bien, pero bueno, ¿viste? No sé, hay cosas que me joden, porque hay cosas que creo que nos está diciendo. Y no me cabe eso. Bueno, ya sé, pero no tuve la oportunidad para decirlo. No, no, a mí no es así la cosa, ¿lo? ¿Vos me estás jodiendo? Vos apenas pasa esto que me tenés que decir. Fuejo, hermano, esto es malo, ¿sabes ese quilombo que se va a armar? Ya sé, pero ¿cuándo te lo digas? Y me lo tenés que decir rápido, chabón. ¿Qué te voy a decir ahora? Te voy a decir ahora que te voy a dar una vez. No, 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 no me gusta, boludo, dejo, oigo, chabón. Ya sé, ya sé, bueno, pero... Ya tenemos muchos quilomos, no quiero más quilomos, de esto, vos, estás fuera de juego, en serio te digo, hermano. No me cabe esta situación. A mí tampoco, soy el que peor la está pasando. ¿Vos sabés lo que son? ¿Sabés lo que son treinta en una tarde? Son treinta en una tarde, son treinta en una tarde, ¿sabés eso? ¿Vos sabés hablar de pato? ¿Eh? ¿Vos sabés hablar de pato vos? Sí, de pato, ¿de quién te voy a hablar, hermano? Obviamente que pato, si me tienen preocupado este pibe, loco. Siempre con la mala onda, siempre con la mala onda, que llega, que pum, vos estás ahí de arriba, de arriba, loco, y viene en un terrazo con el antivial, chabón. Pero está bien, ah, bueno, mal momento que de hace, ¿cuántos años que tiene? Hace treinta años que te va a hablar, ¿no? Que vos la pegués, no quiero decir que a todo el mundo me vaya bien. ¿Verdad? Pero es otra cosa, hermano, que a mí me esté yendo bien es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver con la cosa mala, porque yo te estoy diciendo, a ver, Aníbal, vos te puede pasar un montón de cosas en alguien, pero vos tenés que ser buena onda, ¿me entendés? Porque si vos tenés buena onda, buena vibra, sos positiva la cosa, vos llegás positiva, ¿me entendés? Yo hago cosas por él, yo hago cosas por él. Pero yo tengo una imagen que cuidar, ¿me entendés? Yo soy Esteban, entonces, ¿qué pasa cuando un director de acá, tipo, alguien me ve, me dice, y Pato viene conmigo y me dice, mirá, ah, está con Esteban. Yo le doy una mano, ¿me entendés? ¿Y cómo, Pato? Ah, sí, Pato, me gustan los canales. No lo hace, Pato. No lo hace queriendo, pero dale, ¿eh? Mira, vamos, hermano, dale. Si vos no estuvieras en tu mejor momento, ¿cómo estarías? Yo te voy a armar, amigo, yo te voy a armar, hermano. Yo te voy a armar, hermano. Yo te voy a armar siempre para que, soportable, te juro que no lo aguanto. Pero bueno, también, yo sé yo, yo por suerte, nada, estoy pasando mi mejor momento, lo estoy rompiendo, entonces es como que me quedo tranquilo. Ah, sí, a ver, contame un poco de eso. ¿Eh? ¿Mejor momento, para decir? ¿Mejor momento? Sí, es mi mejor momento. ¿Qué crees que te...? Le estoy pasando bomba. Todo afuera igual, ¿no? ¿Eh? Vos laburás afuera y la sombra seca, presiona. Eh, algunas cositas, ¿sabes? Una revista, unas cositas, sí, viste. Chiquita. Chiquita, claro. Afuera con los grandes, los top, ahí va. Ahí va, ¿ves? Esa, vos sabés que es esa. Chiquita. ¿Podrán bien ahí? Sí, estoy diciendo que sí, hermano. Pero nada, tranquilo, perfil abajo, viste, como hay una cosa así. Sí. ¿Trabajabas con la plata esta que ganás? ¿Qué hacés? ¿Con la plata? Una plata que ganás. ¿Con la plata? No sé, vivo, ¿qué hacés yo, hermano? Vivo. Nada, Esteban, ¿qué hacés con la plata que ganás? Vivo, ¿qué querés que te diga? Vivo, tengo que hacer cosas, hermano. Esteban, te pido por favor que me digas qué hacer con la plata. Vivo. 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 Basta, basta, basta. No me digas más, vivo, no me digas más, vivo, pesotudo. Pues yo soy el mismo boludo que hace tres meses te está pagando la gira, porque supuestamente no tenés plata. Incluso me tengo que fumar, que me vengas a decir que estás en tu mejor momento, que laburás afuera, ¿eh? Chanta. No, 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 para. ¿Qué es chanta? ¿Qué es chanta? Sos un chanta. 30 veces te lo expliqué, hermano. Bueno, vos no te tengo que hacer. No te voy a dar, te lo voy a dar una semana para que me vuelva la plata. ız ha, ¿eh?